El día de hoy el río de ser el de la paz este puente lo hubiera llevado un huracán este nuevo aquí andamos los piligüeyes en la calle hay un piligüeyes en la calle ya no chucho los piligüeyes salen en la calle que es un piligüeyes un cabro aquí venimos por la litoral pasa por la libertad viene al aeropuerto y vamos para el aeropuerto igual para sonzonate estas eran callejones chula de calle estas son las calles que tenemos en el salvador señores esta belleza de calle bonita parejita esta calle y para ponerle internet al teléfono a donde hay que ir genial vamos a hacer eso mañana no me canso de grabar esta calle ahorita puede agarrar internet que chula ahorita vamos a llegar al puente ahorita vamos a llegar al puente en la aguja adelante este puente en la aguja la decisión que acaban de pasar muy bien porque no lo ha ido raro tenemos un pedacito bueno ya acabamos de pasar la entrada para la playa San Diego acabamos de pasar ahí vamos a llegar a los túneles no los túneles no están parados donde están más delante no es aquí va es el juez mi fianza teníamos una noche pero cuando fui a ver el juez hasta el juez me dio pena conmigo aquí está otra playa mire la playa de las flores para adentro ahí está la entrada la playa de las flores el jute el jute me dice estamos en el puente el jute el puente el jute terrible esta zona va a ser gente rica mire ve aquí están mejorando todas esas propiedades aquí es a la orilla todo el mar aquí es a la orilla el mar va ahí está el mar pues aquí está el mar y todo eso es un restaurante es lo mejor ah negocios va todo eso lo vienen de renovar mire ahí está el mar pues aquí estamos a la orilla el mar aquí golpea la libertad recto para el salvador para la derecha el niño más grande cuanto tiene en 2014 ya tiene conocimiento y es un muchacho allá está un hotel del pacific sunrise lo que ellos ya entiendan esto he comprado flotadores para un hogar si es que están de vena en el kilo 5 esa es la que esa es la que es la que va para la echadura para guatemala digamos que esta quiero echar gasolina es la que va para la frontera están que aguantar en la salida si porque ahí en la nueva te vas para abajo a cruzar a a tu patito y ajarle para allá para la frontera yo ahorita estoy cuidando los palitos de coco en unos 5 años 5 años más probablemente tenga el coco no van a tener si ya no tiene ya plantado vamos a echar ahí lo hemos plantado ahorita ahora estamos echando un poquito de agua si pero es un palo de coco amarillo no cuentan buenos si son buenos pero los verdes son buenos si y los verdes son más buenos los verdes son mejores los enanos los enanos son mas muy chiquitos al coquitos es alobrigo si mucha sal mucha sal mucha sal mucha sal sal roca zunzal roca zunzal roca zunzal tiene todo eso ahí es la playa el tunco entonces privado todo ahí acabamos de pasar si aquí por esta calle está la mayoría bueno todas las playas prácticamente aquí están todas las playas ahí está la playa el tunco ahí es el tunco también si aquí es el cantón la playa del sonsal mire esta la playa del sonsal para adentro entran hay para adentro hay para adentro hay cosas adentro del volado sin talle sin talle tienen mucho talle pero allá adentro debe estar bonito bueno casa zunzal y y todas estas entradas a las bucanas del si al mar creo que es un santadoreño creo que ese club no está chivo allá adentro está chivo está chivo tiene que ser el restaurante ese es el 25 años hay más para adentro la playa del sonsal es como una bocana y si usted trae el bitcoin mire ahí está mire el puro bitcoin agarra de la playa suelito a p la restaurant este es un hotel ao pero ya le notaba a él que no era por el Evo, yo me acuerdo Allá al ladito, atrás de esa fensa, es del mar señor ¿Todo esto es mirador? Miradores Y cuando tal vez tenía novia y no funcionaba ¿Mire por? Seguiría Miren que bonito Vamos a mostrar un poquito del mar aquí Para que vean un poquito nuestro país De la playa hermosa Miren esta belleza Este mirador que está acá Y aquí para arriba están la mayoría de las playas Como el Tunco, Sur City, Sunset Park Ya, ya vieron Ya pasamos ahí más o menos Ya vieron como está la cosa En este caso Ya no Esta es la calle que viene Del aeropuerto La litoral Pasa por todita La orilla del mar Y por todas las mejores playas del Salvador Aquí vamos para arriba Vamos a ir mostrándoles Otro poquito ahí para arriba Para que vayan viendo Aquí la mayoría Aquí para abajo es de que ya Las propiedades queden en alto Para bajar a las playas Ya son un poquito más Más complicaditos Pero como quiera son bonitas Las playas también como ustedes pueden ver Así que Seguimos viendo Aquí pueden traer Una asadurita de carne Una hamaca Dos hamacas Miren Miren Que chiquito Como El palmar Esa final Que chiquito Es perra Me produce una emoción A dos dólares Tiene los coquitos Y tiene las dos clases Tiene verdes Y nos va a dar restos verdes Es que ya tiene poquitos Y son ¿Cuáles son? ¿Son verdes? Sí Oh ya los tiene en bolsa Ya ¿Cuánto cuesta esta? Dos dólares Dos dólares Dos dólares Dice la dueña Aquí tiene otro Todo está más duro Ya Ya está Sazón Bueno aquí me despido Con esto de los Tomar un agüita de coco Aquí Y Aquí me despido Entonces Dale en like Compártelo Suscribanse al canal Y los veo en el próximo video Ok Bye Ya uno lo dejamos atrás Pero está el siguiente túnel Este es un túnel Bueno Hecho a mano Hecho a mano Yo creo Porque es pura roca Puro cincel Puro cincel Aquí no es un puro Pura roca Y esto es en El Salvador Esto es en la Esto es en la libertad El primero no lo grabé Pero este es el segundo Y esto es pura roca Señores Y no tiene luz No tiene nada Porque es natural Esto es natural Puente Es un túnel Nada que he hecho Así con concreto Es la pura roca Por dentro Largo A larguito Salimos Bien original Que oscurito Nada de luces Y en la pared Aquí hay un túnel Más pequeño Bien Pues nada Elu Pura roca Mira Mira Este es puro Pura piedra Bien Pura roca Pura roca Así como ven ahí Así como ven ahí Así se ve la roca Pura roca El túnel es larguísimo No Sí Pero hubo un túnel Wow Que se le cayó Un pedazo de cemento Bien Y esa es la bocana De todo Ahí no va a panarés Ahí está la bocana Acá de gerrilla Y es pura roca Este es tan pequeño Son cuatro Son cuatro Son cuatro Son cuatro Son cuatro túneles Entonces Cuatro Este es el tercer túnel Que pasamos El primero lo perdimos No lo pudimos grabar Pero este es el tercero Cuatro Pero Pero este ya han hecho De otra cosa Ya este si tiene concreto Este ya lo arreglaron Porque estaba muy a la puerta Pero voy a chequear De barrancos aquí Sí Sí Creo que poquito bajaron A pura bomba Sí Yo Yo desde Desde que Eso sí No Pero es que aquí hay unos barrancos Que también No Nunca había visto De miedo Algo 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 Lo hicieron Túnel Porque perdieron No había visto Pero es que estas caídas Trabajaron duro También Porque imagínate Duras Rostas Tornito Esto Sí Ah Claro La vista Ah pues Miren Sí Trajo a A este argentino A Se acordara Tiene un nombre raro Ese pastor Sí Él se llama Bien ungido Sí Aquí se llama Aquí vamos a lo ahorita Al mar Todo Ahí está el mar Miren Horaro Sí Horaro Habían ganado Bien natural Lo dejaron Sí Aquí no hay No hay No hay No hay No hay luz Eléctrica Ahora Todo venía Y No hay No hay ¡Suscríbete!